Dos facultades, siete carreras universitarias y un millón de oportunidades en la Universidad Luterana Salvadoreña. Te ofrecemos licenciaturas en computación, administración de empresas, ciencias jurídicas, teología, trabajo social, ciencias de la educación con especialidad en parvularia e ingeniería agroecológica. Estamos ubicados en Autopista Comalapa, San Salvador, en el desvío a San Jacinto y en Huacotecti, Cabañas. Por una educación sin fronteras.